¿Qué pasa con el niño? 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 Me di entretero. También me puedo buscar el muchacho. Yo le llamo Manolito. Casi como 16, 17 días. Entonces, yo no sabía para dónde ir. Entonces, él me dijo, ¿cómo yo hacemos todo? Entonces, cuando llegamos, me di entretero. ¿Anteriormente me dicen que ustedes habían tenido situaciones? No, yo no. Yo no salía para la calle con ellos. Yo era amigo de ahí, nada más. ¿Pero qué fue entonces lo que sucedió? ¿Por qué él te disparó? Dime. Él me dispararon a la policía. ¿Cómo? A la policía fue que me dispararon. ¿Dónde tú estabas cuando ocurrió esto? Por atrás de la policlínica. ¿Pero dices que tú estabas asaltando supuestamente? No. ¿Y entonces por qué te dispararon? Ellos fueron a buscarme a mi casa. ¿Quién está ahí? Manolito. ¿Quién? Manolito. Yo declaró ya y está preso. ¿Pero en qué caso? Yo supongo todo. ¿Cómo es el nombre tuyo completo? Jean Manuel Alberto. Jean Manuel Alberto. Jean Manuel Alberto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!